Solo hablamos de traducción, hablamos de economía, de medio ambiente, eso también nos encanta, escuchen, disfruten. Y que el hielo perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goces, se fundan en una sola tu alma y la mía. ¡Ajole! Pido perdón a toda la audiencia por interrumpir este momento, pero es por una muy buena causa para que puedas contarnos dónde te vamos a disfrutar en tan solo unos días el viernes. Este viernes día 25 de junio estaremos en el Teatro de la Maestranza en Sevilla. Además, con muchas novedades, Modesto, yo he buscado el rinconcito más cubano que he encontrado en la provincia de Sevilla, en la hacienda San Miguel de Montelirio, con un delirio que está conquistando a medio mundo. Bueno, sí, es verdad, con este idilio, que bueno, a mí por lo menos me tiene cautivada, fíjate, gracias a este idilio me he encontrado este maravilloso grupo, son de Cuba y compañía, que nos acompañará el día 25. También estará de artista invitado Manuel Lombo y el grupo October, que son ocho chicas tocando violín, viola y chero. Esto está enclavado en el flamenco, 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 pero con sones que a mí me suenan a novedad, me encanta. Bueno, el título del espectáculo se llama La vida del artista, entonces es un poco homenaje a todas las disciplinas artísticas que existen, pero es verdad que en este caso no va a haber solamente flamenco, que voy a estar con todos mis músicos habituales de flamenco, sino que va a haber también otro género, yo tocaré otro género. Me encantaría, Modesto, que la gente viera en casa, el resto del equipo, como estábamos ahí moviendo los pies, y es que es inevitable, pronto van a mover también los pies en Málaga, que vamos a estar muy prontitos. Si Dios quiere, Museo de Aduanas, el 6 de julio, estaremos ahí en Málaga, claro que sí. Esta mujer no necesita promoción, abre la boca y se vende sola. Disfrutamos un ratito también gracias a estos artistazos que queremos seguir moviendo el esqueleto. Oye, Marta, Marta. Pues el micro se lo dejamos a alguien que ya... Bueno, Modesto creo que tiene una última pregunta. Cuéntame, a ver. Que bien suena, dile primero que bien suena su voz cuando coge el micrófono de Andalucía Directo, y después quiero que me enseñes los zapatos de tacón que se ha puesto para este momento importante del programa. A ver, tengo dos cositas para ti. La primera, que le encanta cómo suena tu voz cuando coges el micrófono de Andalucía Directo. Muchas gracias. Pero solo para cantar, es Modesto, para hablarnos. Que ya es más suyo que nuestro. Y segundo, una petición, quiere ver los taconazos con los que hoy... Taconazos, ya los taconazos que llevo. Ahí está ella. ¡Ay, no hay taconazos, Modesto! La verdad es que hoy hemos quedado para ensayar, para dejarlo todo preparado para el día 25, entonces hoy he venido cómoda. Comodidad ante todos. Que está estupendo, sí, claro. A disfrutar, que queremos seguir moviendo el esqueleto. Todo tuyo. Bueno, pues el viernes. Siempre que quiera. Tener maestranza. Y el 6 de julio en Málaga. Y que el invidio perdura siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goces. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro invidio. A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío sufriendo por ti, amor mío, te llama mi corazón. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro invidio. Yo esperaría mil años si fuera tu condición. Pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión. Soñando. Bueno, nos quedaremos escuchándola toda la tarde, ¿eh? Pero en su espectáculo del viernes en el Maestranza hay mucho más. Sones cubanos y los sones de siempre de nuestra querida Argentina. Vamos a dejar ese sonido de fondo para que yo les pueda presentar un negocio que tiene un nivel impresionante y que participa hoy en nuestro concurso de supervivientes. Bueno, llevan desde final del siglo XIX haciendo maravillas. Es una churrería, una churrería que se mantiene a través de los años. Dicen los de Huelva que el que no se come churros allí es como si uno hubiera estado en Huelva. Vamos a disfrutarlo. Gracias.